Hola como estan mi enemigo para mi canal El Lavi Pero que? Vamos a jugar los los porque Pero que te tapo Pero que tapo la policía Que se estuvo como la pistola Como saco PUM Ok pero que esta a la arriba Espera Espera Don Galen No saluda Seguro esta en la cama No escucha nada Ok Nunca nomino mi amiga Ah esperale Yo quiero comer Ok pero esperamos De caninero Pero que es De canineros Pero que Pero Pero que no tiene Brazos Ah Si 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 Brazos Brazos Todavía yo quiero jugar Brazos Ok Bum 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 6 años después Pues Bum 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 Cómo Bum 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 No, 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 no. ¡No! 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 ¡Llesta la policía! Voy a poner calita ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Sí te sé? Vamos a ir a la policía ¡Miren! ¡Me cambio fotoguita! Aquí va a salir a la policía ¡Es bueno! ¿Qué te pasa? Hermano, ¿qué quieres? Te llevo a la policía ¡Ay! No me ves de ser vaca, ni menos ¡Más! ¡Qué feo! ¡Ay, que dijo que no fue! Ok, pero ¡Purecilla! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a ir a la cárcel ¡Ay, no! ¡No quiero citar! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Ay! ¿Dónde estará cerrado? Yo no puedo ir a ir a la cárcel ¿A la cárcel? ¿Cómo se iba? ¿A la cárcel? ¡Ah, sí! ¡Purecilla, venga aquí! ¡Purecilla! No, por eso no voy a ir a la cárcel ¡Ah! ¡No! ¡No quiero! A ver, será esa policía ¡No, que no viene a la policía! ¡Tiene los brazos! ¡Ah, corre! ¡Esa es la policía! ¡Corre! Yo voy a correr A ver, será que estaré así Ok ¡Yo quiero ir a la cárcel! Ok, por eso ya venga ¡Ay, no, no sé cómo hacerlo! ¿Qué tal decirle por eso ya? Voy a ver qué pasa Voy a ver qué hay Voy a poner Cáscala Para que no citemos Voy a poner ¡Ay! ¡Para tener que estar mi policía! ¡Shh! ¡Se me hacía! ¡Para tener que estar ¡Ah, corre! ¡A, corre! ¡Ah, corre! ¡Ah, corre! ¡Se te van a matar ¡Vamos! ¡Lví, no, ascrín! ¡Cámbialo! 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 ¡Voy a cambiar este pelo! ¡Voy a cambiar este pelo! ¡Ay! Voy a poner calita, pero también puedo que... ...hacemos para... ...menaquíles... Ok... ¿Señor? ¿Puedo llevar a la policía? ¡No, señor! ¡No, así es! ¡Guau! ¡Sí! ¡Venga, no! ¡Súper genial! ¡Ví a qué se va! Me gustó para que es tu like... ...pues porque te voy... ...te voy... ...pues porque te voy...